La mala utilización de las trisimotos continúa dando que hablar. En Guayaquil, la Policía Nacional detuvo a dos hombres y aisló a un menor de edad que se movilizaba en este tipo de vehículos, mientras en su poder tenían un arma de fuego. Se presume que las tres personas a bordo de la trisimoto intentaban cometer asaltos en el sector industrial conocido como Inmaconza, Inmaconza, al norte de Guayaquil. Afortunadamente la Policía Nacional se les adelantó y con ello se evitó el cometimiento de posibles delitos. En el momento que procedemos a revisar la trisimotos se encontró un arma de fuego, por la cual se le puso a conocimiento el señor fiscal. Es un arma artesanal, tipo cartuchera de un solo tiro. Se les encontró a los señores. Los adultos serán sometidos a una audiencia de flagrancia, en el cual se conocerá sobre la situación jurídica por transporte de arma o tenencia ilegal de arma de fuego. Los dos adultos fueron puestos a órdenes del fiscal de turno, mientras que el menor fue aislado por la DINAPEN. La policía indicó que en el lugar de la aprehensión no es permitido la circulación de trisimotos. En estas horas hay gente que sale bastante de las empresas y no es común encontrar ese tipo de vehículos por el sector, ya que esos se transportan en la parte principal y la vía de agua. La parte posterior por allá no es común encontrar ese tipo de vehículos. Algunos hechos que se ha puesto en conocimiento la fiscalía dan cuenta de la utilización de este vehículo solo para cometer actos de como robo. Informó Jorge Salazar.